Música 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 Porque sabes lo que haces, no tengo que corregirlo, esto es una garantía, para mí es un delirio, pero tal vez lo he pasado, lo que encuentro es el presente, a partir de hacerlo bien, además son buenas del rey, esta marrón va a dividir, con ella no hay problema, porque lo tocó así, no tengo que hacerle sueñar. Música Música Lo demás es tontería, es así, es mi barrauda, así a gusto tocar, no es tan bien que de nada, cuando salimos a probar, nunca me llamó la hora, salimos a divertirnos, porque la música gloria, esta barraba de adiós, con ella no hay problema, porque no tengo así, no tengo que hacerle sueño. Música Porque sabes lo que haces, no tengo que corregirlo, esto es una garantía, para mí es un delirio, de lo mal que hizo el pasado, lo que encuentro es el presente, a partir de hacerlo bien, además son buenas del rey, esta barraba de adiós, con ella no hay problema, porque lo tocó así, no tengo que hacerle sueño. Música Música